Empezamos con equipos iniciales de FIFA 23 y dependiendo del apoyo de este vídeo tendréis en el canal 1, 3 o 5 Porque ideas tengo muchas, así que déjate un like y vamos al lío Ya tenéis disponible en la descripción el nuevo enlace de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 Y con el código ABU 5% de descuento para todos vosotros Además en la web también podréis vender vuestras monedas de FUT23 y sacar un dinerillo extra Así que no lo dudes, código ABU 5% de descuento, te lo dejo todo en la descripción Y ahora hasta el 30 de septiembre con el código ABU20, tiene un 20% de descuento en camisetafutbol.cn Las camisetas son una maravilla y te ahorra un pico interesante Además tenéis envío gratis en todos los pedidos, pásate por la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que como he dicho en la mini intro Os voy a enseñar un equipo que yo creo que nos va a costar muchas monedas para empezar a competir en Division Rival de FIFA 23 Ultimate Team Y preparando vuestro club para el primer FUT Champions Es imposible saber y calcular cuánto va a costar un equipo inicial ya que el FIFA todavía no ha salido Este año es difícil saber cuánto va a costar un jugador de inicio ya que por ejemplo no hay EA Play Y entre comillas todo el mundo va a empezar a jugar el 27, no como antes que algunos empezaban el 27 Los precios cambiaban cuando salía el juego para todo el mundo y era más complicado Pero aún así es prácticamente imposible acertar Hay varios jugadores que pueden ser caros de inicio Así que os voy a dar alternativas baratas para que podáis hacer la plantilla que os voy a enseñar Si o si Lo dicho, mañana tendría en el canal consejos y trucos para empezar bien FIFA 23 Ultimate Team Y si este vídeo tiene mucho apoyo, el siguiente vídeo después de ese tutorial o tip o truco Va a ser otra plantilla para empezar Así que ya sabéis, un like, una suscripción, comentario abajo que os parece y vamos al lío Lógicamente vamos a hacer el equipo en FUTBIN Que la verdad es que puede serviros también para hacer vuestra plantilla Así que nada, vamos a comenzar y como veis he elegido una 4-4-2 Aunque luego podréis pasar esta formación a una 4-2-3-1 si os apetece y os sentís más seguros de inicio en el juego Pero creo que al principio lo importante es que tengáis la posesión del balón Que tengáis también los delanteros porque tenéis que adecuado a las nuevas mecánicas de gameplay Y es más difícil si solo tenéis uno Así que vamos a optar por una formación que siempre está muy equilibrada Y que a lo mejor esta en este FIFA no sirve para nada Pero como no lo sabemos vamos a partir de una base sólida Que es la que yo considero que tiene la 4-4-2 Vamos a empezar por la portería y ahora os voy a ir dando por supuesto, por supuestísimo otras opciones Y como podéis ver vamos a optar por Liga Aunque hay algunos jugadores de Liga importantes En la mayoría de los casos como digo serán Liga Bueno, pues que no son tan importantes y que a priori hace que esos jugadores sean baratos También dependerá mucho del mercado porque el año pasado hicimos un equipo inicial muy muy barato Y luego cuando salió el juego los jugadores no estaban nada caros Eran muy muy económicos y por lo tanto Por lo tanto no hacía falta hacerlos tan tan baratos Y podían empezar con una Premier League barata sin ningún tipo de problema Este año si no me equivoco los mercados de Play 4 y Play 5 están combinados Así que nadie sabe cómo van a estar los precios Vamos a hacer un equipo que rondará unas monedas bajas Menos de 30.000 monedas seguro Para que con los FIFA Points que os dan al inicio Si habéis comprado la versión Ultimate O con algunos primeros partidos podéis hacerla Y podéis empezar a competir como digo en Division Rival No me quiero enrollar mucho En portería tenéis a Benite Y aquí vamos a colocarle dos centrales de la misma Liga En primer lugar TC que también es un jugador del PSV Y que como podéis ver tiene buenos números En cuanto a ritmo, defensa y físico Lo que nos interesa en un central Y a su lado vamos a colocar un defensa que también va a ir muy bien Y que es Timber que como podéis ver no debe de ir mal ni mucho menos Pero que también tiene buen ritmo, buena defensa y buen físico para empezar Por lo tanto dos centrales que corren más de 80 Y que nos van a venir bastante, bastante bien Vamos ahora con el lateral derecho Donde tenemos la opción de Frimpón Un jugador que tiene 94 de ritmo, 72 de defensa, 70 de físico Y que a priori con 80 de media no debería ser muy, muy caro En caso de que lo fuese la opción barata que os recomiendo Tiene que ser Gertruida Porque el lateral derecho no hay otro que nos venga bien Digamos para la química que quiero Y que el equipo tenga la máxima química posible Frimpón tiene mucho ritmo, buena defensa y buen físico Es cierto que igual de primera es un poquito caro Pero no debería porque tiene medio 80 Y el lateral derecho chetao hay bastante Igual que el lateral izquierdo Vamos con el lateral izquierdo y vamos a buscar otro lateral Bundesliga Y en este caso podríamos poner en opción barata a Wigdal En caso de que Round, que es la opción que yo quiero buscar Que es la opción que a mí me gusta Sea caro Round a priori es mejor lateral que el holandés Pero tampoco es que tenga una carta super mega hiper chetada Bien de ritmo, bien de defensa, bien de físico Regate y pase decente 81 de media Tampoco digo yo, tampoco digo yo O creo yo que sea muy, muy complicado Le tendríamos que poner el lateral izquierdo Y a priori sería una carta que no debería de valer tampoco muchas monedas Así tendríamos la defensa y la verdad es que yo creo que es una defensa bastante interesante Para ser una plantilla inicial Vamos a pasar al medio del campo Antes os quiero dar otra opción incluso para Frimpón En caso de que este sea muy caro Nos podemos ir al lateral derecho de la Roma Que es Cardorp Vaya nombre, he elegido yo también Y que como podéis ver, bueno, tiene 85 de ritmo Buena defensa Una carta parecida a la de Frimpón Con un poco menos de regate y un poco menos de ritmo La verdad, bueno, un poco no Bastante menos ritmo Pero que también puede ser más barata Así que en caso de que Frimpón esté muy caro Pues os vais por Cardorp Y tiene prácticamente la misma química Aún así, a mí me gusta más esta opción Y es la que os recomiendo Vamos con los medios centros Y aquí vamos a meter medios centros Fijo, fijo, fijo A Nunes O sea, este es inamovible Me encanta, me gusta Una carta que tiene buen ritmo Buen regate Y que tiene todo por encima de 70 Es Premier League Pero aún así Basándonos en los precios del año pasado No debe de costar más de 2.000 monedas al inicio Así que es una carta que para el inicio del juego Va a venir muy, pero que muy bien Para acompañar a Nunes A mí me encantaría que el elegido fuese en Recan Lo que pasa que este jugador es conocido en FIFA Ultimate Team Tiene su fama dentro del mundo de foot Y además tiene muy buenos números Buen ritmo, buen físico Y defensivamente y tal Es una carta muy completa Por lo tanto, tengo la sensación De que va a ser un poco cara Por lo tanto, voy a decantarme por otras dos opciones Que la verdad, no creo que se vayan mucho de precio La primera de ellas es la carta de Gravenberge Que, aunque es transfer y Bundesliga Y tiene una buena nacionalidad Es cierto Sin embargo, tiene un atributo como la defensa Por debajo de 70 Y en ese caso, puede abaratar un poquito la carta Todo dependerá de cómo es transfer Want to watch Si está en el equipo número 1 o en el equipo número 2 Si de inicio está en el equipo número 1 Y empezamos con esa promo No va a salir en carta Y por lo tanto, no lo voy a poder comprar Si está en el equipo 2 Yo compraría esta carta Porque además de que en el equipo 2 Luego subirá de precio Porque dejará de salir en sobre No creo que esté muy cara al principio Pero si, por lo que sea, vale mucho O está el equipo 1 Con Gravenberge Yo lo que os recomiendo Es que pilléis a Leimer ¿Vale? La carta de Leimer Que tiene medio 83 También será un poquito cara al principio Pero necesitamos un medio centro Que tenga un poco más de físico Y un poco más de defensa Y Gravenberge Bueno, no estaba mal Porque con un estilo de química Se puede arreglar Con sombras, centinelas Anclas Pero, pero En caso de que uno de los tres Sea muy, muy caro Pues tenéis las tres opciones ahí A mí, lo que me gustaría Sería meter a Gravenberge Porque creo que no va a ser muy caro Y además creo que Con un estilo de química adecuado Puede dar muy buenos resultados Pasamos ahora a las bandas De estas 4-4-2 Y vamos a buscar jugadores rápidos Como es lógico Y sobre todo vamos a tener Uno rápido en banda derecha Vamos a colocar a Madueke Que además también coincide Que es del mismo equipo que Tese Benitez Y también es misma liga Que Timber Y por lo tanto Por lo tanto La verdad es que está Bastante, bastante bien Es una carta que tiene Mucho ritmo Que tiene buen regate Un tiro decente Y que en caso de que Bueno, sea cara Tenemos otra opción Que sería la de El señor Saka ¿Vale? Saka, lo que pasa Que es Premier Medía 82 Y esta sí que se puede Un poco más de precio Tiene un poco más de tiro Que Madueke Un poco menos De ritmo Aunque es cierto Que por ejemplo Más completo En pase Y cositas así Yo creo que la opción correcta Es la de Madueke Porque no puede ser muy caro Es inglés Pero es una liga rara Y tampoco es que es una carta Supersónica Tiene buen ritmo Y el tiro decente Y más o menos Un buen regate En la banda izquierda A mí Lo que me gustaría poner Sería la opción Berwin Que también es de la liga holandesa Y nos va a ayudar mucho Con la química Además una carta Que no tiene mal ritmo Tiene buen tiro Buen regate Buen físico Y buen pase Es una buena opción Pero además Tenéis la opción De la banda izquierda De Martinelli Que estará por aquí A ver si lo encontramos Martinelli Y No tiene pinta De ser muy caro Aunque juegue Premier Porque tiene media 78 Y tampoco es que tenga Unos números supersónicos La otra opción Que ha tenido Un downgrade Y a lo mejor Es más barata Es Rashford Pero aunque tenga media 81 Y haya caído Muchos números Pienso que no va a ser barato Así que bueno Todas estas opciones Tenéis para la banda izquierda En caso de que Rashford Sea barato Me quedaría con el inglés Pero yo creo que la mejor opción Calidad precio Va a ser Berwink Y ahora aquí Es donde Tenemos que echar La mayor cantidad de monedas Es cierto que yo creo Que este equipo No va a ser caro de inicio Lo que veis en pantalla Ahora mismo Y hay que completarlo Con dos jugadores Bastante pepinos El primero de ellos Es Gonzalo Guedes Medio 82 Muy buen Muy buenos números Con 83 de tiro Medio 82 Es Premier League Este va a ser un poco caro Las cosas como son Yo creo que va a ser un poco caro Pero Pero creo que merece la pena Porque tiene buen tiro 4 y 4 Y además Es una carta que se va a mover bien Al inicio del juego Nos viene bien para la química Y creo De verdad Encarecidamente Que hay que meterlo De inicio en el juego Es la carta más cara Lo sé Pero Basándonos en lo que costaba En el año pasado A lo mejor vale 5.000 monedas Que teniendo en cuenta En un equipo de 30k Y caer delantero Y que va a rendir bien Con esas 4 y 4 Y el buen tiro que tiene Ni tan mal Y la otra opción Que tengo para la punta de ataque Ojalá sea barato Porque ha tenido un Dungrey Y se ha ido a la Bundesliga Que es una liga menos usada Y ha perdido también Números interesantes en la carta Es la opción Timo Werner Que estará más o menos Por el mismo precio Que Gonzalo Guedes Tiene más ritmo Pero menos tiros Se moverá un poquito más tosco Posiblemente tenga 3 de skill solamente Y aunque de inicio Va a ser más carete Espero que no se vaya mucho En precio Aún así Aún así Podríamos buscar Otras opciones más baratas Por ejemplo Por ejemplo Si Werner o Gonzalo Guedes Uno de los dos Es muy muy caro Podríamos irnos a una opción Del Ajax Que no tiene mucho ritmo Pero por supuestísimo Va a ser barato Y es Brobey Que no tiene mucho ritmo Pero tiene buen tiro Y además tiene buen físico Y bueno Podría ser una opción barata En lo que juntamos monedas Para poner a Timo Werner Aunque Aunque ya os digo Que para mí Una de las mejores opciones Es la del alemán No sé Si habrá alguna carta Que esté barata Que rinda Y que luego salga Y tal Pero de inicio Con lo que tenemos En base de datos A mí lo que más me gusta Es eso La opción De Brobey O en todo caso En todo caso La opción De Timo Werner Que yo creo que puede hacer Que la delantera sea Sencillamente brutal Fijaos que tenemos A Gonzalo Guedes Y a Werner arriba Dos bandas muy rápidas Dos medios centros Que por 1-4-2 Van a coger mucho campo Y una defensa muy interesante Además Si le ponemos Un entrenador De la Premier League Como podéis ver Ya tendrían todos La química al máximo Porque lo único que no la tienen Son Guedes Y Mateu Nunes Y con un entrenador De la Premier Le daría un puntito más A cada uno Por lo tanto Tendríamos el 33 de 33 Como digo Todo es muy orientativo Pero creo que este equipo No debería de pasar Las 30k de inicio Que no es un precio Muy muy alto Por lo tanto Si te ha gustado Ya sabes Pégate un like Déjame abajo Que piensas En los comentarios Y cuánto crees Que va a valer Este equipo Aproximadamente Y nos vemos mañana Con 7 trucos O 8 o 10 No sé cuántos serán Para que empieces bien En FIFA 23 Ultimate No te lo pierdas Hasta luego